¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper súper bien El día de hoy les traje un video tag y es el tag de loca por los labiales Y yo personalmente me considero una mujer extremadamente loca por los labiales Me encanta, me fascinan, amo los labiales, estoy obsesionada con los labiales Mi mamá me dice todo el tiempo que deje de comprar labiales Y la verdad es que he tratado de dejar de comprar labiales pero los amo Así que pensé que sería buena idea compartirles un poquito de mi obsesión con los labiales Por medio de este tag loca de los labiales, así que vamos a comenzar Bueno, así que el tag constituye de 10 preguntas Y la pregunta número 1 dice ¿Cuántos labiales tienes en tu colección? Ese es un número que me da pena compartir porque ni siquiera sé cuántos tengo Y mi mamá seguramente me va a ahorcar cuando sepa cuántos tengo Pero vamos a contarlos Ok Acabo de contar todos mis labiales incluyendo bálsamos labiales Incluyendo labiales en tubo, labiales líquidos, incluyendo hidratantes, incluyendo todo Ay por favor no me juzguen de verdad O sea, he tratado lo más posible de no comprar labiales más Y además cuando veo que algo no lo utilizo yo soy el tipo de personas que me gusta dar bastante Así que casi todas mis amigas siempre que vienen a mi casa se van como con 5 labiales cada una Pero para hacer estas con ustedes tengo alrededor de 120 labiales Sé que son muchos Pero amo los labiales Y trato de utilizarlos todos Absolutamente todos Obviamente no los puedo utilizar todos, todos los días Pero trato de utilizarlos todos Y cuando no estoy utilizando alguno o los regalo O trato de traerlo como al frente para verlo Pero sí, alrededor de 120 labiales Mi mamá me va a ahorcar La segunda pregunta dice ¿A qué edad comenzaste a usar labiales? Yo utilizo labiales desde que soy chiquitita Me acuerdo que cuando hacía como bailes folclóricos Cuando tenía como 4 años me ponían labios rojos Y me encantaban, me encantaban, me encantaban Así que desde que soy pequeña me ha gustado muchísimo el labial Desde que soy pequeña he sido siempre muy femenina Y todo esto de las labiales me fascina Me encanta, me encanta, me encanta La pregunta número 3 dice ¿Un labial indispensable? Y personalmente para mí un labial indispensable No podría ser uno solo Porque me encantan los labiales muchísimo Pero si podría escoger un labial indispensable La verdad es que escogería dos Escogería un tono nude y escogería un tono rojo Para el tono nude escogería este que estoy utilizando hoy Que es de Milani que se llama Mate Naked Y es este, me fascina Y es este que estoy utilizando Me encanta, me encanta, me encanta Para mí es indispensable porque te puedes poner cualquier look de ojos Y lo puedes poner con un labio nude que no te va a quedar mal Y el otro labial que me encanta, me fascina, me mata Que para mí es indispensable Es un labial rojo Y mi favorito es este labial líquido de estila que se llama Fiery Y es un rojo con subtonos azules Se los voy a mostrar aquí Y me encanta porque cuando te lo pones Hace que tus dientes se vean blancos Entonces para mí este labial rojo es indispensable No podría vivir sin este rojo, me fascina Y es mi favorito Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta Y dice un labial para arrasar Y para mí un labial para arrasar es otro rojo que tengo Y siempre, cada vez que uso este rojo Todo el mundo, absolutamente todo el mundo me pregunta ¿Qué estás usando en tus labios? Me encanta ese color Todo el mundo se vuelve loco Este es mi segundo labial rojo favorito Y cada vez que me pongo este labial Cada vez, no estoy diciendo mentiras Todo el mundo se vuelve loco Y todo el mundo me pregunta ¿Qué estás usando? ¿Eso qué es? ¿Qué labial es ese? ¿Yo lo quiero? ¿Dónde lo consigo? Y mucha gente me lo ha visto Y ha corrido a comprárselo Y es otro labial de estila Un labial líquido Es la misma marca que el anterior Y el color es muy parecido Pero es este de aquí La diferencia entre Fiery, que es este Y Beso, que se llama este Se llama Beso Es que Fiery tiene su tono azul Y Beso tiene su tono naranja Entonces cuando te lo pones Definitivamente arrasa ¿Qué les parece? Para mí este labial Es súper arrasador Me fascina Me encanta este color Es mi segundo rojo favorito Este labial me lo pongo cuando quiero arrasar Cuando quiero sentirme sexy Cuando quiero sentirme segura de mí misma Me encanta este rojo Y el otro rojo, que es el color indispensable Me gusta utilizarlo más que todo Cuando quiero verme elegante O cuando quiero verme bien sobria Pero, no sé Como con un labial rojo La siguiente pregunta dice ¿Cuál fue el último labial que compraste? No sé si esto cuente Pero esto fue un regalo Mi jefa me regaló estos Lip glosses Estos brillos labiales No son labiales Pero son brillos labiales Pero tienen un poquito de color De Milani Me los regaló mi jefa Muchísimas gracias Si está viendo este video Y son súper lindos Y son brillos labiales No sé si cuenta El último que compré Creo que fue este Labial líquido De Kat Von D Que se llama Double Dare Y que he estado utilizando muchísimo Lo han visto en mis últimos videos Y es precioso No tengo ningún labial Igualito a este Es el único labial Así como Tipo coral Marroncito Es este de aquí Se ve bien rosa Como Se ve bien rosado El coral en la pantalla Pero En persona Se ve como Como un coral Marrón Y es este de Kat Von D Que se llama Double Dare Este fue creo El último que compré No recuerdo muy bien Porque He estado tratando De mermarle A la obsesión La siguiente pregunta Dice ¿Qué labial Te arrepientes De haber comprado? Y Exactamente No es un labial Pero es Como un brillo Con color De NYX Se llama NYX Intense Y se llama NYX Intense Butter Gloss Y es este así Que tiene la tapita Metalizada Y Me arrepiento De comprar este Que se llama Napoleón Porque Lo vi Y pensaba Que era súper lindo Pero cuando lo compré O sea Miren el color Es como Un naranja Neón Rosado Y cuando me lo puse En los labios Parecía un payaso No me gustó para nada Es un color Que personalmente No me queda bien Entonces Este color Va a ser donado A alguien Simplemente Que no he encontrado La persona indicada Que pueda utilizar Este color Porque es un color Difícil De usar Es como Un color Como Helado Derretido Es como Un color De helado Derretido Es como Un coral Rosado Neón Entonces Me arrepiento Muchísimo Gracias a Dios Fue súper barato Porque NYX Es una línea Súper económica Pero me arrepiento Así fuera barato Me arrepiento De comprarlo Porque así sea Barato algo Me gusta utilizarlo Así que sí Ese me arrepiento La siguiente pregunta Es ¿Cuál es tu labial Preferido Del momento? Del momento O sea Los que les mostré El rojo Este Y el otro rojo Son mis preferidos Pero del momento Ahora mismo Que estoy utilizando Muchísimo Muchísimo Como loca Es este Que es una muestra Que me regalaron De Kat Von D De Lolita Este Labial líquido Es precioso Ahora mismo En el momento Mis labiales preferidos Todos son líquidos Porque me gusta El acabado mate Me gusta que dura Mucho tiempo Y que no hay que Estar replicándolo O no se te cae Fácilmente Este Lolita Este color Es precioso Se los voy a mostrar aquí Ya que se me está Llenando la mano Es precioso Precioso Es como un rosa vieja Es como un color Rosa vieja Con subtono morado Y café Es un muff Como se le diría En inglés Es precioso Este es mi labial Favorito del momento Lolita Estoy triste Que simplemente Es una muestra Porque es bien chiquitico Pero Me encantaría tenerlo En forma Completa Así que Kat Von D Si estás viendo este video Ojalá Kat Von D Viera este video Y me enviara uno Completo O todos O todos Me encantaría Pero Si Me encanta Me encanta Lolita Me fascina Es hermoso Y queda bien con todo Y creo que le queda bien A todos los tonos de piel Es un tono universal Este es mi labial favorito Del momento Lolita De Kat Von D La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu labial más caro Y el más barato? Mi labial más barato Son estos Tengo varios De Wet n Wild Que cuestan un dólar Pero son buenísimos Son los labiales Más baratos Y más buenos Que he visto Son acabado mate Y déjenme Se los muestro aquí O sea Miren Pigmentan Súper Súper bien Este color Me encanta Para el otoño Y no tengo el color aquí No dice el color aquí Pero creo que es Un dupe Para Diva de MAC No estoy segura Y labial más caro Así en sí que se diga No tengo muchos labiales caros Pienso que la logría Tiene muchos labiales baratos Y de buena calidad Pero Sephora Me regaló Este De Marc Jacobs Mini No sé cuánto cuesta Pero sé que Sé que el tamaño completo Sí es caro Pero estos labiales líquidos De Stila No son tan económicos Cuestan 21 dólares 20, 21 dólares Entonces creo que Estos son los labiales Más caros que tengo Los de Stila Los labiales líquidos Pero honestamente Duran muchísimo tiempo Vayan la pena No sé pero no creo Que gaste más de 20 dólares En un labial Esto sería Lo que más gastaría En un labial Pero más de esto No creo que gastaría Pero que yo haya comprado Creo que los de Stila Que cuestan 20 dólares La siguiente pregunta es ¿Cuál es el labial Que más deseas En este momento? Personalmente No lo deseo Deseo de Ay me muero Si no lo tengo No Pero me encantaría Probar los de Nars Los Audacious Porque dicen que La fórmula Es la mejor fórmula De labial Que hay en el mercado Pero me parecen Muy caros Y jamás gastaría Casi 40 dólares En un labial Así que Nunca lo trendé A menos que me lo regalen Otro labial Así que me gustaría Probar los líquidos Los labiales líquidos De Anastasia O de Dose of Colors Me encantaría Probar esos labiales líquidos Porque dicen Que tienen fórmulas Muy buenas Me encantaría Probar el de Anastasia Beverly Hills Que se llama Verónica Y el que se llama Sepia Así que de pronto En un futuro Los probaré No sé todavía Ya veremos Y la siguiente pregunta Dice ¿Te gustan? O amas? O sos una viciosa De los labiales Soy una viciosa De los labiales No me da pena decirlo Creo que el primer paso Para dejarlo Es admitirlo Y lo admito Si soy una viciosa De los labiales Me encanta Pero estoy segura Que si me dijeran Si te fueras a algún lugar Y nada más pudieras llevar Un objeto de maquillaje Que llevarías Yo diría Labial E iluminador Pero si fuera solamente uno Tal vez escogería Labial No estoy segura Pero Es una competencia Muy muy pareja Entre labial E iluminador Pero amo los labiales Los amo Los amo Los amo Los amo Pero no más que ustedes No se preocupen Que no los amo Más que ustedes Y hay un punto número 11 Que dice Manda un beso Muy especial Para alguna persona Y decir ¿Cuál es el labial Que combina con ella? Él Y ¿Por qué te hace recordar? Quiero mandarle Un beso muy especial A mi mamá Patricia La amo con todo mi corazón Mami Te amo Y pienso que Mi mamá se parece Bueno Yo me parezco muchísimo Mi mamá físicamente Así que A mi mamá No sé por qué Pero siempre La recuerdo con labios rojos Entonces Este sería el labial Que les recomendaría A mi mamá Porque sé que se le vería Precioso O un rojo más como oscuro Como abinado No sé Pero Si pienso en mi infancia Pienso en mi mamá Usando labios rojos Y no sé por qué Pero la recuerdo mucho Viéndose así como me veo Yo hoy Mami te amo muchísimo Te amo con todo mi corazón Y no sé No sé Los labios rojos Me recuerdan mucho A mi mamá Así que Labios rojitos Mami Nos queda muy bien A las dos Te amo Pero bueno Mis amores Hasta aquí ha llegado El tag de loca Por los labiales Espero que les haya gustado Saber un poquito más De mi obsesión Loca por los labiales Y este tag No sé en qué momento Recupilé tantos labiales De verdad no lo sé Pero de verdad Espero que sean Amorosos Y tengan piedad En los comentarios De ahí abajo Como siempre Los amo con todo Mi corazón Mis amores Si les gustó este video Denle manito arriba Y compartan este video En sus redes sociales Comenten en la parte de abajo Qué otros tags Les gustaría ver En este canal Ya sea conmigo Sola O con David Y sin más preamplo Mis amores Creo que esto ha sido Todo por hoy Los amo con todo Mi corazón Nunca olviden eso Que son todo para mí Así que nos vemos En un próximo video Un besito Chao, chao Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo Que me impida Ahí vamos a ponerla Chau 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 Chau